Continuamos en A Diario En la entrevista del día de hoy recibimos al referente del Movimiento de Usuarios de la Salud, Carlos Díaz. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación que ustedes me hicieron. Bueno, acá estamos para ver si les puedo responder las preguntas que van a decir. Hay mucho para hablar, que no se les va a dar el tiempo. ¿Cómo está viendo justamente el Movimiento de Usuarios y usted la realidad de la salud en el departamento y cómo fue afrontada en el medio de toda esta campaña electoral que terminó la semana pasada? Está bien hecha la pregunta, la salud en este departamento. Porque este departamento, yo hace un tiempo estoy trabajando ya en el sur, porque estoy yendo de a poco para el sur. Y este departamento es muy peculiar. Acá la salud no tiene nada que ver con otros departamentos y no porque los otros sean ricos o porque tengan más recursos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo atienden a la gente? ¿Cómo le dan participación a la gente? Participación. Cuando yo leí la palabra participación después me preocupé de cómo esa palabra se dividía y decía formar parte de participación. Es formar parte de... Acá no hay participación nunca. Hay un maquillaje. Es muy difícil conseguir ese tipo de cosas. De repente lo que hay, por ejemplo, es lo que pasó en Comenzoro el otro día que fuimos, que había todo... Ustedes saben. El tema de los medicamentos. Sí, pero hay otras cosas. Había un tema de la privada que seguramente terminó en jurídica. Seguramente. Yo después, cuando llega eso, yo ya no... Pero digo... Y hay un mensaje que está en mi celular, todo el mundo lo tenía, de la directora de la RAP que decía... De lo que ustedes opinaron el otro día que había, y me opinan, no se hagan problema que yo estoy resolviendo esto. Después que lo resuelva, les llevo y les digo y ustedes ahí pueden opinar. O sea, vos les hiciste un gurí de escuela, pero me está verseando. Vos me tenés que preguntar antes a mí, que soy el que vivo acá, cuál es el problema y cuál es la solución. La buscamos entre los dos. Eso es la participación. Lo que ella hace es comunicación. Yo te comunico una cosa. Y además, se enoja así, le preguntan mucho. Allá en Jacaré, vos sabés cuando vinieron dos señoras de Jacaré malísimas porque estaban con un problema médico y juntaron 60 personas. Las retaron porque no era para llevar 60 personas. Ahora vos lees la reforma de la salud, escuchás la reforma de la salud y te dicen... No, no, no. Hay que empoderar a la gente de sus cosas. En los pueblos y en los barrios hay que sentir que el barrio es dueño de la policlínica y la vas a defender. Pero si no te dan la más mínima posibilidad de hacer eso. Y si pueden, te retan. Si agarra alguno medio distraído, te retan. Y si pueden, también te hacen lo que hicieron en Gabriela. Te terminan llevando la plata para otro lado. Y te retan después porque se la estás reclamando. Entonces, buena la pregunta que vos me hiciste. La salud en Artigas. En Artigas es así. ¿Y en la campaña electoral se afrontó eso? Porque nosotros poco y nada vimos a los políticos hablar de salud. Se hablaba, bueno, de la construcción de un hospital, esto por Mario Ayala, pero después el resto no se ha... Yo no puedo hablar, pero por la política yo no estoy en la política partidaria, ¿no? Porque política se motó, pero política partidaria no. Pero la conclusión que yo saco, acá en Artigas, por ejemplo, que el mando medio de la salud, lo que yo estaba contando, atenta, contra la reforma a la salud y contra el gobierno. El mando medio que está aplicando mal la reforma y que trata mal a la gente y no le da el medicamento y le dice que se calle la boca y que se yo y que se cuánto. Cuando en realidad la persona que está ahí está esperando que una persona que está paga para escucharla, la escuche, porque gana un sueldo para hacer eso y se niega, atenta, contra el vecino y atenta contra el gobierno, atenta contra el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Y porque el Ministerio quiere, necesita, plantea que se implemente la reforma a la salud. Que la reforma a la salud vos la estudiás a fondo y tiene muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Pero que no le llegan a la gente, ¿viste? Yo una vez decía, y ahora voy a empezar a decirlo nuevo, ¿viste? Ahora que estoy conociendo otras realidades. A veces sale una pelota número 5 de Montedeo y si vos tenés suerte en el barrio Ayui o de Rampla, te llega una pelota de ping-pong. Sí te llega, sí tenés suerte, ¿no? No es que no exista nada de más eso de que no existen recursos, porque a la gente le hace, tiene una moletilla, ¿no? Planté, lees lo que le planteaste y dice, no hay fondo, no tengo plata, no puedo. Siempre. Ya la tienen asumida, ¿viste? Entonces vos tenés un problema muy serio cuando te planteás que la reforma a la salud, dice que la salud tiene que ir a donde está la gente. Porque la clave de la reforma es, hay una palabra, también me gustan las palabras difíciles, pero están esas palabras, hay que ir contra el hospitalocentrismo. ¿Qué es el hospitalocentrismo? Concentrar todo en el hospital. Entonces el hospital concentra todo y después no da basto. Y cuando no da basto, soluciona por la más fácil, ¿no? Soluciona por la más fácil, lo que escuchamos hace un rato. Va solucionando por la más fácil y el usuario queda desprotegido. El otro día me preguntaban por qué nosotros insistimos, o yo por lo menos insistí, insistí hasta que por suerte el movimiento de usuarios lo tomó como cosa suya. No soy yo que estoy diciendo esto ahora, el movimiento de usuarios. De discutir con los políticos, los futuros que empiecen en febrero y con la facultad de medicina, la manera de que los médicos extranjeros, que en Montevideo hay, por lo menos yo estuve hablando con algunos que vendrían al interior porque no tienen el trabajo allá. Y que tienen trabas, ¿no? Por ejemplo, una traba es, decía uno que es ginecólogo y cirujano y la señora es internista. Todo eso hace falta acá. Internista, no se puede hacer un CTI porque no hay médico internista. Es que hay muchos de Montevideo que una vez contaba también, son delivery, andan en las motos haciendo reparto. Eran cubanos, creo, o venezolanos. Sí, entonces dice, bueno, pero ¿y por qué este CTI? Lo que pasa es que nosotros somos el movimiento de usuarios y entendemos que allá hay sobrando o médicos que no tienen trabajo y acá hay falta de especialistas. Y se produce eso, ¿no? De que hay un bloqueo de alguna manera porque hay requisitos que se tendría que buscar una forma de eliminarlos, de achicar los tiempos para que eso se pueda hacer, ¿no? Y darle la oportunidad que el médico uruguayo tenga dos oportunidades donde se pueda presentar y que no haya extranjeros. No es ir contra la fuente de trabajo de los médicos uruguayos, ¿viste? Entonces me decían, bueno, pero dame un ejemplo. Pues yo te voy a dar un ejemplo. No, se reía cuando yo le conté, pero la verdad, ustedes saben que es la verdad. Te voy a dar un ejemplo. En Artigas hay una sala de psiquiatría que se inauguró varias veces. Y el Pepe Mojeca fue y dijo, y puso una carpa y tiraban cohete y yo aplaudía junto con otra barra que está ahí porque me parecía bárbaro que al otro día se abriera. Entre otras cosas porque cuatro licenciados que aprobaron para trabajar en la sala de psiquiatría y no pudieron entrar porque no la abrieron. Y entonces, al otro día, después de que se dijo que estaba inaugurado, dijo, sí, pero no se puede porque no hay médicos psiquiatras. Falta sentido común, ¿no? Bueno, entonces, ese es el ejemplo. Cómo la autoridad, además, va a conformarse de decir, bueno, no hay médicos psiquiatras, no se abre hasta luego ya. Pero cómo, cómo, si en la salud de la gente se precisa eso y hay un local para eso, vos vas a dar la respuesta facilonga esa y decir, bueno, no se presentó nadie, no se abre. Pero buscá una solución. Bueno, nosotros la vamos a buscar y nos van a apedrear de todos lados porque la vamos a buscar. Pero nosotros entendemos que no puede ser que porque no se anote ningún médico psiquiatra y habiendo en Montevideo alguno que sea de África, no se abre a la sala de psiquiatría. Sí, totalmente. Y eso va a contar la reforma de la salud. Vamos a hacer una pausa y otro de los temas que ya muchos se han olvidado, ¿no? El famoso tema del CTI. Porque después que las autoridades vinieron y dijeron, no se puede porque también no tenemos recursos, no tenemos gente, se terminó nadie del CTI. No tenemos médico internista y médico internista. Y a veces creo que también un poco la gente o la sociedad también tiene su cuota aparte porque como quedó, sí, y se terminó. Pero cuando pasa algo, ahí todos nos acordamos y empezamos a recriminar. Pero eso vamos a dejarlo para la próxima pausa. Para después del bloque. Ya volvemos con más información. Sí.